Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y recuerda que es una tirada general, vamos comenzando, bueno, bueno, se abre una época de mucha comunicación comunicación en distintos ámbitos, esto tiene que ver mucho con el trabajo también, con las comunicaciones interpersonales con los demás, esto te va a facilitar mucho, muchas cosas que estaban un poco duras en tu vida tal vez quieres concretar algo y no se concretaba o tal vez, mira, todo eso tiene que ver mucho todo eso tiene que ver con la comunicación, mucho que ver con la comunicación y siento que alguien que va a estar ayudando con un problema para que se concrete algo, es como que ya están listos también algunos de ustedes para un cambio a nivel trabajo o siento también que hay algo como que están mirando alternativas algunos estarán buscando un trabajo o mejorar tu forma de vida, eso es lo que siento, mejorar tu forma de vida todo eso va a estar ocurriendo pero es como que vas a tener mensajes, comunicación muy fluida con las personas para mejorar tu presente, así que con mucha fe, con mucha esperanza, ponle mucha fe, mucha esperanza hablando de fe y esperanza, te digo la verdad, acá hay alguien que seguramente, no sé si te tuvo fe y esperanza pero puede ser que alguien escapaba, alguien se escapaba o se escapó, si alguien se escapaba va a venir mucho más rápido de lo que se escapó, no sé quién será, puede ser al nivel amoroso esto, por eso, pero hay noticias que te van a impactar mucho y me dicen el que las hace las paga, a ver por qué, vamos a ver por qué, a ver por qué, porque tal vez no se comportó bien contigo pero también es cierto que el destino se toma el tiempo también, para no castigar, porque no se trata de castigar sino también para que alguien también madure, es lo que pasa muchas veces, entonces noticias importantes que van a estar llegando a tu vida un problema en el trabajo también se va a estar solucionando y vas a quedar muy pero muy bien tu deseo te encuentra, tu deseo te va a estar encontrando, te va a estar encontrando y te digo algo más estos días, estos días, cuando digo estos días puede ser, estos días o varias semanas, no por supuesto van a pasar muchas cosas y van a pasar cosas que te van a dar la pauta de que tus deseos se están ordenando y están llegando a tu vida, así que bueno, prepárate para los próximos pasos que tienen que ver también con lo laboral y es posible que te pongan a prueba, es muy posible que te pongan a prueba vamos a continuar, hay muchos mensajes hoy para ti a nivel amoroso yo siento que estás como en la cuerda floja o te sientes en la cuerda floja tal vez no tienes noticias, tal vez no pasa nada, es como que has vivido una situación riesgosa tal vez se resgasta el amor y de pronto la cosa no salió bien bueno, sea como sea yo siento que hay alguien que va a querer amoldarse a tu vida tal vez porque en su momento no se amoldó la tuya siempre hay que recordar que el amor es parejo, el amor es adaptación tal vez alguien escapó como te dije bueno, eso está cambiando mucho tal vez era alguien que, no sé, o que tal vez escapaba o era alguien un poco riesgoso en la forma de amar o en la forma de vida que tenía, no te gustaba la forma de vida sea como sea, ahora sientes mucho dolor está pasando por un proceso muy doloroso, alguien a nivel amoroso así que por eso me dicen el que las hace las paga ¿por qué? porque el que te hizo algo, siento eso, ¿no? que te hicieron algo, ahora eso mismo que te hicieron a ti se lo están haciendo a esa persona de tu interés, ¿no? por ejemplo, si te traicionaron, lo están traicionando, por ejemplo, ¿no? entonces es como que el que las hace las paga porque el destino siempre, siempre, siempre paga con la misma moneda bueno, pero también veo que ustedes tienen que tomar las cosas con un poco de calma no vayan deprisa en las decisiones que tengan que tomar en estos días si tienes decisiones importantes a nivel económico que tienes que tomar tienes que ir con calma, ¿no? especialmente en la parte económica todo va a salir bien te veo realmente con mucha abundancia pero tienes que tomar las cosas esto es un proceso se va a estar concretando algunas cosas veo también que hay alguien que fue muy injusto, injusto contigo esto no tiene que ver con lo amoroso alguien que fue injusto contigo te va a pedir perdón en algunos casos pero bueno las cosas económicas toman algo calma no hay que arriesgarse no hace falta bueno, vamos a continuar algunos de ustedes se están soltando, ¿eh? están soltando hace rato el tema del amor también veo que nadie te va a volver a lastimar, ¿eh? nadie te va a volver a lastimar por eso te dije el que las hace las paga bueno el que las hace las paga y parece ser que hay alguien que de pronto dejó pasar demasiado tiempo y ahora no sabe muy bien qué hacer no sabe muy bien qué hacer tal vez como te dijo te dije, perdón no se ha moldado a tu vida y ahora se quiere moldar a tu vida o ver lo que pasa contigo pero siento que va a despertar violentamente a la verdad así me dicen alguien a nivel amoroso va a despertar violentamente a la verdad por eso el de que las hace las paga, ¿no? el destino siempre las paga es interesante también que pueda haber algún conflicto entre los dos y de pronto hay alguien que quiere solucionarlo o por lo menos intentará solucionarlo lo que pasa es que no sabe muy bien cómo acercarse eso es lo que siento alguien a nivel amoroso no sabe cómo acercarse para arreglar un conflicto con alguno de ustedes o con todos, ¿verdad? no con todos parece ser que para alguno de ustedes está terminado el tema para algunos está terminado no digo para todos pero sin embargo se quedó pensando en ti y se quedó pensando en cómo solucionar esto vamos a continuar a ver es una lectura bastante espiritual escucha las próximas semanas o los próximos días es importante que tengas en cuenta esto puede ser que estés un poco más sensible ¿esto qué significa? que vas a estar mucho más sensible con lo que te dicen vas a pensar que algunos te agreguen un poco bueno, a nivel amoroso yo siento que hay algo muy espiritual que va a estar pasando ante ti pero que de pronto acá hay alguien que no tiene ese cambio espiritual todavía mire, eso es para todos ustedes porque veo que tu cambio espiritual está sensible acá hay alguien que viene por todo que viene por todo no sé por qué siento que hay alguien que le interesa más o le interesó en su momento más le interesó más más estar íntimamente contigo que el amor en sí no es que no le interesaba el amor tal vez lo que buscaba contigo era intimidad por ejemplo y de pronto tú pensabas que el amor era no era importante para esta persona que solamente era intimidad o algo así eso está cambiando pero sin embargo es un proceso que está viviendo alguien a nivel amoroso porque es algo kármico que trajo para trabajar en esta vida era como que usaba y tiraba usaba y tiraba algo así ¿no? para alguno de ustedes alguien que usa y tira bueno, esto cambia esto cambia por eso te dije el que las hace las paga tal vez lo usaron o la usaron y la tiraron o lo tiraron también por eso digo esto se está poniendo en orden se está poniendo bonito pero vamos a ver no significa que tú le digas que sí simplemente te digo que si es alguien en tu vida que pasó que pasó por tu vida y usó y tiró bueno, le hicieron exactamente lo mismo ahora siente mucha pasión por ti y de alguna manera lo manipularon o la manipularon a esta persona y de pronto la dejaron muy mal la dejaron muy mal no sé por qué la veo lo veo un poco violenta esta persona o vivió una circunstancia muy violenta por la cual se da cuenta de muchas cosas para mí hay alguien que la manipuló lo manipuló para mí pero evidentemente es alguien que se metió a vivir un infierno tal vez pensaba que iba a ir al paraíso algunos piensan que cambiando de pareja se van a meter en el paraíso bueno esta persona se metió en el infierno los que están solos o solos es interesantísimo y por favor escuchen esto porque veo que tienes un cambio muy lindo muy espiritual donde comienzas a abrazar la vida con lo bueno con lo malo como que comienzas a aceptar tu realidad todos comienzan a aceptar su realidad eso que significa significa de alguna manera que las cosas buenas de la vida van a estar llegando que van a estar llegando a tu vida las cosas buenas porque comienzas a aceptar las cosas y de pronto cuando aceptamos las cosas viene lo mejor de la vida a veces queremos presionar queremos presionar no queremos aceptar las cosas y comienzas a aceptar las cosas las buenas las malas y de pronto yo siento que hay alguien que pasa por muchas circunstancias muy nocivas en su vida personal y de pronto aparece en tu vida los que están solos o solos va a haber una atracción muy linda y va a haber tanta pasión tanta pasión que no lo vas a poder creer bueno vamos a continuar bueno a ver es muy importante algunos están muy preocupados por algo en la vida algo que fue injusto que te hicieron o tal vez estás sintiendo que la vida fue injusta contigo a veces te sientes un poco perdida tal vez hay algo que no tiene sentido o tal vez tú sientes que la vida no tiene sentido y muy pronto me dicen muy pronto en estos días que va a pasar de todo un poquito un poco de todo siento que van a pasar también algunas aclaraciones te van a estar aclarando algunos temas algo que te preocupa mucho que tú ves que no puedes tener una solución esto es algo personal tuyo y de pronto te van a estar ayudando también con este problema así que para mí tiene que ver con tu mundo personal algunos se han alejado de alguien tal vez porque pensabas que esta situación ya no daba para más pero si estás alejado de algún amor y eso te preocupó te angustió durante mucho tiempo no sabes que pasa no tienes noticias y de pronto bueno te has alejado definitivamente porque yo no daba para más no quieres sufrir más porque tú no quieres sufrir más bueno veo que hay alguien que todavía no piensa eso de ti no piensa eso de ti es como que está buscando la manera o va a buscar la manera a través de la justicia divina la manera de entablar un diálogo contigo quiere entablar un diálogo contigo y hacer lo que no hizo en su momento o trabajar la relación esto no va a ser de golpe te lo aclaro te dije que el que las hace las paga sale la justicia divina a ti te protege la justicia divina y acá está no te digo enseñándose con alguien pero veo que hay alguien que de pronto está con la justicia divina recibiendo su castigo también no sé quién será para mí tiene que ver con lo amoroso pero puede ser alguien que no se haya comportado bien contigo también en otra área de tu vida pero bueno esta preocupación tuya es compartida por alguien a alguien le preocupa mucho tu situación y también lo que hizo contigo bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos con la lectura